Cuatro sistemas agobian a la República Mexicana. El más fuerte, el más fuerte es el huracán Katia, que impactará a Veracruz. La alerta se extiende a Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y Oaxaca. México está pasando por una terrible tragedia. Este enorme sismo, del que ya todos estamos informados, está dejando una cantidad impresionante de víctimas. Queremos invitar al público en general, y especialmente a las celebridades, artistas, músicos, con quienes tenemos relación, a que hagan un donativo. No, luto, miedo, incertidumbre, temor. Así amaneció el país, sobre todo. Así amaneció la Ciudad de México tras el sismo de ayer. Van 224 muertos en la Ciudad de México, en los estados de México, Morelos, Puebla y Oaxaca. Este es un recorrido por las diferentes zonas de derrumbes de la Ciudad de México. Hay decenas de familias que están durmiendo en las banquetas. Tantas cosas que suceden ahora, creo que nuestro mundo ya se nos va a terminar. Lo que ha pasado en 2017, una experiencia muy dura, nunca se nos va a olvidar. Oaxaca, Morelos, Chiapas, todo México junto nos vamos a levantar. Oaxaca, Morelos, Chiapas, todo México junto nos vamos a levantar. No son de nada, solo miran sus bolsillos para poderlos hinchar. Todas las televisoras, cadenas de radio, nunca cuentan la verdad. Tanta pobreza que existe Déjense de payasadas Para el pueblo ayudar Cuídense toda mi gente 19 de septiembre Te vamos a recordar